Juan Pablo I cayó inconsciente. Lo mataron sin provocarle dolor. Con un papa muerto comienza el concordato de la iglesia. Tres papas, cuatro concilios. Tres papas, cuatro concilios, católicos. Juan Pablo I cayó inconsciente. Papa muerto comienza el concordato de la iglesia. Tres papas, cuatro concilios. Tres papas, cuatro concilios, católicos. Hola, hay señales que nos indican mucho. Y en el apocalipsis de San Juan, los siete sellos son señales del final de los tiempos. Y en este momento estamos atravesando varias de esas señales. Por ejemplo, la señal de frecuentes terremotos, hambrunas, pestes, guerras. La segunda señal puede ser la aparición de anomalías celestes. Otra señal, la tercera, la desolación en las iglesias. Desoladas están las iglesias. El enfriamiento del amor de los creyentes. Cuarta señal, del fin de los tiempos, la aparición de falsos cristos. Una quinta señal, del fin de los tiempos, la restauración de Israel. Sexta señal, del fin de los tiempos, la difusión del evangelio hasta los confines de la tierra. Nuestra Santa Madre nos dio mensajes para vecinos y psicografías. Y entre ambos veremos cómo concuerdan estos dos puntos mencionados. Sin olvidar lo dicho por Malaquías, los papas, que también concuerdan con los mensajes de Benjamín y de la Virgen. Soy Rubén de Benjamín y este es el primer capítulo de Parabicini y el final de los tiempos. Muchas gracias. El que tenga oído, que escuche. El que tenga oído, que escuche. Prestar atención a esta psicografía que habla sobre Papa Muerto, comienza el concordato de la iglesia. Vamos a ver las colores y con el efecto doble espejo. Para que veamos el número 33, mensaje mazónico diciendo quiénes eran los ganadores de la interna vaticana. Juan Pablo I amenazó con expulsar a Marcinkus y muchos otros cardenales y obispos del Vaticano. Llegará el día en que el Santo Padre llamará a sus sacerdotes para hacerlos razonar. Todo será inútil, la iglesia será en caída, ceguera y despotismo. Noviembre del 39. Y muchos otros cardenales y obispos del Vaticano. Expulsar a Marcinkus. Marcinkus colocó cianuro en su boca. Juan Pablo I cayó inconsciente. Marcinkus dirigió el Banco Vaticano. Poco usual, pero nadie parece reparar en ello. A las cinco y media, como todas las mañanas, la hermana Vincencia deja una taza de café fuera de la habitación de su santidad. Aproximadamente a las 5.30 de la mañana de hoy, el Vaticano miente y sigue mintiendo. Estas cinco mentiras no han sido desveladas. Si hubiera sido papa durante cinco años, nadie hubiera tenido ni la más mínima sospecha. Sigue mintiendo. Estas cinco mentiras no han sido desveladas. A veces la gente muere un ataje al corazón. Lo único extraño de este caso es que ocurrió a los 33 días de su nombramiento. A los 33 días de su nombramiento. Si hubiera sido papa durante cinco años. Otra vez en cinco. Italia gritará en Roma. El bien llorará otra vez en cinco. Una clave. Y mucho que ver con esta psicografía sobre papa, sobre el llanto, sobre Roma, sobre la muerte de Juan Pablo I. Si hubiera sido papa durante cinco años. El ángel habla de nuevo. El ángel está hablando de nuevo. Advertencias. El ángel es el mediador entre el Señor y nosotros. Y si el ángel habla es porque recibe el mensaje del Señor para nosotros. La cuestión es cuándo entenderemos los mensajes y le daremos la verdadera importancia a dichos mensajes que vienen desde el cielo. El ángel habla de nuevo. El ángel está hablando de nuevo. Revelaciones 9.1 El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Revelaciones 9.2 Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo. Como el humo era de gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Revelaciones 9.5 No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Revelaciones 9.1 Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. Las trágicas e inesperadas consecuencias de las tormentas en Egipto Tres muertos y 450 envenenados por picaduras de escorpión Escorpiones y serpientes a través del hilo ¿Qué vemos en esta psicografía? El ángel, tocando una trompeta, el cinco Las pirámides, un ángel, una virgen Una cola de escorpión o de serpiente Nuevamente los cinco Desierto Si hubiera sido papa durante cinco años Nadie hubiera tenido ni la más mínima sospecha Lo único extraño de este caso es que ocurrió a los 33 días de su nombramiento A los 33 días de su nombramiento Seguimos con la señal del cinco Y el bien triunfará Reinará El bien cae y el bien dará el bien Siendo con el significado del cinco Y si el cinco era la muerte de un gran papa Juan Pablo I Que se le plantó a la mazonería interna vaticana La que operaba en el mismísimo Vaticano Y el cinco resurge para el bien Quiere decir que va a haber un sustituto renovador de la iglesia Como lo fue Juan Pablo I O como pudo haber sido Juan Pablo I Que por su muerte, su asesinato No pudo llegar a terminar su labor Lo más extraordinario es que Benjamín Solari Pardanzini Anticipalos y a todos En el año 1939 Había hecho la psicografía de los papas Y una seguidilla de psicografías sobre papas Sobre el Vaticano Sobre la fe Año 39 estoy diciendo Mientras esta anticipación profética de Benjamín Solari Pardanzini Coincide con el mensaje dado en Garabandal España por la Virgen La Virgen se aparece en Garabandal en el año 1962 O sea, estoy diciendo que Benjamín Pardanzini Casi 30 años antes ya tenía el mensaje de la Virgen La Virgen dijo Quedan tres papas Y después ya viene el fin de los tiempos El tiempo marca el final de los tiempos El tiempo marca el final de los tiempos Esta psicografía se asemeja mucho al mensaje A la parte del mensaje de la Virgen en la aparición de Garabandal Cuando dice que la copa se está llenando Y ya no queda tiempo Y ya no queda tiempo La Virgen dice claramente que Después de Juan XXIII Habrá cuatro papas más Pero que uno de ellos no lo tiene en cuenta La Santísima Virgen no explica la causa de la repentina muerte de Juan Pablo I Ni cuál es el motivo concreto por el que no le cuenta Pero significa claramente Que el que ella no cuenta Es el que reinará poco tiempo Es decir, el Papa Juan Pablo I Así pues, los cuatro papas Después de Juan XXIII son Pablo VI Juan Pablo I Juan Pablo II Benedicto XVI Uno no se cuenta Quedan tres Pero no cuenta Juan Pablo I Tampoco al antecesor Que es Pablo VI O sea, que los tres papas Serían después de Juan Pablo I Y es Juan Pablo II Y es Juan Pablo II Un Papa Benedicto XVI Dos papas Y Francisco Tres papas El que la Virgen no cuenta Es Juan Pablo I O sea, que de Juan Pablo I no contado Vienen Los tres papas Llegando a Francisco Hay que entender así Solo que eran tres papas Que gobernarán normalmente a la iglesia Del mensaje de la Virgen Vamos al mensaje Escrito y dibujado por Benjamín Solari Paravecini Él dice también Tres papas Tres papas La letra P Valor numérico alfabético Sería el 17 Sumamos 1 Más 7 Más 3 Da 11 Lo multiplicamos por 3 Que son los tres papas Da 33 Número Mazónico Simbólico Cuatro concilios Católicos El cuarto Dejará el hábito El cuarto Hablará de Dios En las calles Cuatro concilios El cuarto Dejará el hábito El cuarto Hablará en las calles Cuatro más cuatro Más cuatro Doce Uno más dos Tres Los tres papas Las hermanas saldrán A entregar paz Papa Humanidad en fe Iglesia de amor Iglesia renovada Esta profecía Es 1930 Antes Del mensaje De la virgen En España Sobre Los papas Y el fin Benjamín Solari Paravecini Tres papas Cuatro concilios Católicos El cuarto Dejará el hábito El cuarto Hablará de Dios En las calles Veamos la relación Con esta psicografía ¿Quién es el que Hablará en las calles De Dios? Las hermanas Saldrán en busca De paz Humanidad en fe Y veamos Las figuras Jesús llega Y reina Las hermanas Saldrán a entregar paz Podemos observar A unas hermanas Que pueden ser ángeles Que están con Jesús Jesús llega Y reina Se ve en la psicografía A Jesús Los ángeles Se ve en la tierra Incendios Se ve De Grecia Puede ser el Vaticano Porque abajo están Los esqueletos Y el último papa Caminará Sobre los muertos Sobre esqueletos Según Malaquías Desde el ateísmo Se utilizan Cientos de herramientas A fin de querer Demostrar La no existencia De Dios Y mucho más En contra de Jesús La Virgen Y todo símbolo Que de una forma U otra Sirva como señal Para la unión De las personas En torno A una misma fe Es por eso Que el maestro Jesús Se pregunta Lucas 18 Le digo que pronto Les hará justicia No obstante Cuando el hijo De hombre venga ¿Hallará fe en la tierra? Y no solo eso Sino que fue más allá Y profetizó Mateos 24 10 Muchos se apartarán De la fe entonces Y se traicionarán Unos a otros Y unos a otros Se odiarán Y es exactamente Lo que ocurre Hoy en día La señal Para la primera venida Del Señor Fue su mismo nacimiento Y de acuerdo A lo que nos dice Benjamín Solari Parabicini Se ve claramente La expresión Ha nacido una cruz Por lo cual Esta cruz Será la señal De la segunda venida Del Salvador A este mundo De la segunda venida De la segunda venida De la segunda venida De la segunda venida ¡Gracias!